El Eco Festival fue parte del tope nocturno, desfile, las carreras y también forma parte de la actividad de cierre de año en el Parque de San Isidro del General. Todo está listo para que las personas también colaboren con la limpieza mientras disfrutan de todas las actividades que se prepararon durante todo el día. Y así mismo para el día del 31, que es quédese aquí, seguiremos con esta actividad, o sea no podemos bajar la fuerza de alerta a seguir. No, los separadores, el centro ahí para poder aprovechar, que toda la gente aproveche cuando ve el separador, pues aprovechemos que es material de reciclaje, pues ahí lo que es basura, basura en el basurero. Las recomendaciones siempre son valiosas, tome en cuenta las latas y las botellas para que usted colabore con una ciudad limpia. Bueno, una de las buenas costumbres es que no hagamos, no utilicemos cosas que nos hagan más basura, o sea, si vamos a, sabemos que la gente se ubica con sus meriendas y todas esas cosas, pues tratemos de no llevar tanto estereofón, de no producir tanto cartón, que eso es una de las maneras que podemos ayudar a que nuestro cantón sea más limpio. Bueno, no, igual, igual, un centro de acopio ahí para recolectar esto y que la gente si utiliza una lata, pues que la sepa separar o echar donde tenemos que darle una disposición final correcta. Los funcionarios estarán durante toda la actividad para hacer posible este ecofestival, que es una gran iniciativa para que San Isidro permanezca limpio en medio de gran cantidad de personas y muchas horas de actividades. Y tenemos que estar, nuestra función sigue, sí, la gestión ambiental, tanto los muchachos que limpian, como los recolectores, como los compañeros que han estado con todos los centros de acopio, pues ahí vamos a estar. Y un aspecto importante son los papeles de regalo, estos también son parte de basura que usted puede colocar en sus respectivos basureros. De regalo, las cajas y todo esto es un material que se recoge como reciclaje, entonces es aprovechar que si el servicio está establecido, pues aprovecharlo y separarlo desde nuestra fuente para así evitar que, que por qué tengo que quemarlo, por qué tengo que botarlo en cualquier lugar. Disfrute, pero también hay que dejar una ciudad limpia, eso es lo que busca el ecofestival. ¡Gracias!